¡Esas son las suyas, compañero! ¡Immortales! ¡Así veros! Sé que aún te duele el corazón ¡O sea lo mejor a un mi oligato! Sé que estás llorando por amor El ingeniero de iluminación Y yo como tu amigo Te quiero aconsejar Aunque te duela, olvídala ¡Se la sabe! ¡Olvídala! ¡Ayúdenme a cantarla, dice! ¡Olvida a esa mujer porque es aquella! ¡Más fuerte! ¡Olvídala que sólo tendrás penas! ¡Eso sí! Y suelta ese capricho de tu valor Que el amor te llegará ¡Qué cosa! ¡Tarde o temprano! ¡Y vos! Pero es que yo la quiero de verdad ¡¿Cómo?! Necesito tu cariño junto a mí Pero es que yo la extraño de verdad Pero ella no te extraña a ti Pero es que yo no puedo más vivir A ella no le importa tu sufrir ¡Olvídala! ¡Olvídala! ¡Sí! Es que yo la quiero de verdad Pero ella no te quiere a ti ¡Olvídala! 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 ¡Eso será suyo es compañero! ¡Immortales! ¡Así ven! Sé que aún te duele el corazón ¡Olvídala! ¡Olvídala! Sé que estás llorando por amor ¡El ingeniero de iluminación! ¡Y águero! ¡Y parla en pollito! ¡Olvídala! Aunque te duela Olvídala 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 a esa mujer Porque es aquella Olvídala Que solo tendrás penas Y suelta Ese capricho De tu valor Que el amor te llegará Tarde o temprano Y vos Es que yo la quiero de verdad Necesito su cariño junto a mi Pero es que yo la extraño de verdad Pero ella no te extraña a ti Pero es que yo no puedo mas vivir A ella no le importa tu sufrir Olvídala Olvídala Pero es que yo la quiero de verdad Pero ella no te quiere a ti Olvídala 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 Esas son las suyas compañero Inmortales Así pero Sé que aún te duele el corazón Y sé que estás llorando por amor El ingeniero de iluminación Y yo como tu amigo Y parla en pollito Te quiero aconsejar Aunque te duela Olvídala 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 Ayúdenme a cantarla Dice Olvídala a esa mujer Porque es aquella No es fuerte Olvídala que solo tendrás penas Eso sí Y suelta ese capricho de tu mano Que el amor te llegará ¿Qué cosa? Tarde o temprano ¿Y cómo? Pero es que yo la quiero de verdad ¿Cómo? Necesito tu cariño junto a mí Pero es que yo la extraño de verdad Pero ella no te extraña a ti Pero es que yo no puedo mas vivir A ella no le importa tu sufrir Olvídala Olvídala Es que yo la quiero de verdad Pero ella no te quiere a ti Olvídala Olvídala Olvídala